Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado a Ernesto Villegas, candidato a la Alcaldía Metropolitana por el Partido Socialista Unido de Venezuela, mi hermano menor Ernesto. Hay mucha expectativa con respecto a esta conversación y he recibido hoy muchos mensajes, gente que me dice, trátalo duro, por ahí un mensaje de Carmen Ramia, ¿no? Por cierto, trátalo duro, no vayas a ser complaciente, hazle las preguntas que tienes que hacerle, no lo perdones, etc. Comentarios de esa naturaleza. Lo mismo te digo yo. Bueno, cuando, y así será pues, trataremos de hacer las preguntas que hay que hacerle a cualquier invitado a este programa. Con la misma rigurosidad y, bueno, también con la misma cordialidad porque, como decíamos cuando comenzamos este espacio Ernesto, esto no se trata de un interrogatorio, es una entrevista, una conversación, como tendría que ser el periodismo, ¿no? De eso se trata, bienvenido. Gracias por invitarme. Hermano. Hermano mío. Así es. Mira, tú le diste la bienvenida a los amigos, yo le doy también la bienvenida a las amigas. También, por supuesto. Con el lenguaje de género. También, bueno, están incluidos todos, amigas y amigos, ¿no? Bueno, Ernesto. Gracias por invitarme. Bueno, gracias por venir. Un saludo a todos y a todos los que quieren ver una confrontación entre hermanos, una conversación entre hermanos, los que quieran construir un país que es para todas y para todos, pues aquí está esta entrevista que esperemos que contribuya a eso. Por supuesto, Ernesto. Bueno, mira, yo comenzaría por tu experiencia como ministro. ¿Qué te dejó el haber sido ministro de Comunicación e Información en un momento tan importante para el país como fue todo el tránsito por la enfermedad del presidente Chávez hasta su fallecimiento? Bueno, ¿qué me dejó? Muchísimas experiencias, ¿no? Te podría decir que unas cuantas canas más también, ¿no? Porque no fueron momentos sencillos, no fueron momentos normales, sino que, bueno, imagínate tú, que iba a imaginar yo que cuando el comandante Chávez me honró designándome ministro de Comunicación e Información, iba a ser su último ministro de Comunicación e Información. Y luego tener que gerenciar comunicacionalmente todo el proceso de su enfermedad y finalmente su fallecimiento, del cual hoy, por cierto, se están cumpliendo seis meses. Y sirva la oportunidad para hacer un homenaje a Chávez desde este canal. Que, por cierto, le debe a Chávez este canal su notoriedad. Una de las cosas que ha de registrar la historia es que Lodovisión amplió su audiencia y su conocimiento general, incluso internacional, gracias a la confrontación permanente con el comandante Chávez. Y fue él el que puso el foco sobre la política editorial de este canal. Cuando te acuerdas aquello de plomovisión. Pero bueno, imagínate tú, una experiencia única, el haber sido ministro de Comunicación del comandante Chávez, poder haberle acompañado, así sea, unos meses, un líder descomunal de esos que nacen cada 100 o 200 años, pues es para mí una experiencia quizás la más importante desde el punto de vista profesional, político y humano que haya vivido. Esos momentos fueron muy difíciles, complejos. Hoy podemos enorgullecernos de que contribuimos a completar lo que Chávez hizo el 8 de diciembre. Cuando el comandante Chávez da aquella locución donde dice que en caso de quedar inhabilitado para continuar ejerciendo la presidencia, su decisión firme, plena, como la luna llena, absoluta y total, era que eligiéramos a Nicolás Maduro como presidente de la república, pues él trazó el camino de la paz. Además, él le comunicó al país cuál era la ruta a seguir en caso de que ocurriera un desenlace fatal. Yo invito a que echemos hacia atrás la película y recordemos que hubo un tiempo en el que la desaparición hipotética del comandante Chávez era asociada inmediatamente a un escenario de violencia, a una matazón. Y el comandante Chávez dijo, no, eso no es lo que debe ocurrir. Debe haber una ruta electoral y aquí está el hombre que ha de tomar la batuta. Y luego, con todo el tratamiento informativo que se le dio a su proceso de batalla por la salud, por la vida y finalmente al desenlace, se completó esa obra. Y nosotros pudimos conjurar la violencia, pudimos impedir que este país se fuera por un tobogán de violencia. Y eso yo me lo llevo como verdaderamente un motivo de satisfacción personal y política. Ahora Ernesto, tú le dijiste al país, y el gobierno le dijo al país, toda la verdad sobre la enfermedad del presidente Chávez, sobre el curso de su enfermedad. ¿Ocultaste algo esencial que debíamos saber los venezolanos? Es una de las cosas que me piden, no solamente que me piden que te pregunte, sino que yo te quería preguntar. Porque es uno de los temas que está siempre en el tapete. Ojalá hubiese sido mentira todo lo que tuvimos que informar. Ojalá apareciera en este momento la tapa de cadena nacional y apareciera el comandante Chávez hablando con salud, con vida. Lamentablemente, no es así, pues. Tuvimos ocasión de informarle al país cuando el comandante Chávez sufrió un sangrado el mismo día de la operación, durante la intervención quirúrgica. Eso lo informamos a través de un comunicado. Luego, cuando sufrió complicaciones respiratorias, cuando tuvo una infección respiratoria, incluso cuando lamentablemente perdió la voz temporalmente. Y esas cosas las informamos. Claro, hay toda una leyenda sobre este tema, ¿no? Y claro, tú y yo que hemos vivido la muerte de nuestros padres, y mucha gente que ha vivido la pérdida de un familiar, sabe que en ese proceso hay altos y bajos. Y de pronto cuando alguien sale de la operación y abre los ojos, es una gran noticia. Y lo se celebra, esa gran noticia, abrió los ojos. O se levantó y dio unos pasos, para uno es una gran noticia. Incluso cuando hay pacientes que tienen problemas ebóticos, pulmonares, que hacen ejercicio respiratorio, que levantan las bolitas, soplando del aparato este. Pues cuando levantan todas, es una gran noticia y se celebra. Independientemente de cuál finalmente sea el desenlace. Nosotros acompañamos al pueblo venezolano en ese proceso. Acompañamos al comandante Chávez, obviamente, desde el punto de vista espiritual, en ese proceso tuvo un desenlace que no hubiéramos querido, hubiésemos deseado que fuese otro. Pero bueno, la historia está allí, está completa. Si nos guiamos, por ejemplo, por lo que publicaba el diario El Nacional, Chávez no estaba pasando por eso, sino que estaba en la isla de la Orchila. Ojalá se revisen los periódicos y se vean todas las leyendas que se llegaron a publicar, con el único propósito de minar la credibilidad de los voceros de aquel entonces del gobierno bolivariano. A cualquiera que hubiera estado en esa posición, le hubiera caído la lluvia ácida que me cayó. ¿Por qué, por ejemplo, al presidente Correa le llegó la información primero que a los venezolanos de que el presidente estaba en un estado terminal, como algunos medios lo registraron? Mira, el presidente Correa... ¿Por qué lo sabía Fidel Castro, lo sabía Correa, no lo sabíamos nosotros? El presidente Correa, incluso cuando da la declaración a la que tú aludes, él dice que estuvo con el comandante Chávez. Y que él no percibía, no notaba, que lo notaba normal. Yo quisiera que la declaración de Correa se viera completa. Y, bueno, finalmente él sostuvo una conversación con Fidel Castro, quien se atrevió a hacer un pronóstico. Ahora, nosotros informamos cotidianamente sobre la evolución del estado de un paciente cuya gravedad nunca ocultamos. De hecho, yo invito a que se vean los... están en YouTube, están los distintos comunicados que nosotros emitimos. Nosotros le aguamos el fin de año, Vladimir, a toda Venezuela y a todos los seguidores del comandante Chávez en todas las partes del mundo. Recuerda, el 31 de diciembre estuve yo en la Plaza Bolívar, se había convocado un concierto que se tuvo que suspender porque la situación del comandante Chávez ya para ese momento era muy grave. Y eso nadie lo ocultó, eso lo sabía el país. Gracias a que hubo, además, una versión oficial sobre la evolución del comandante Chávez que nos correspondió informar. Ahora, lo esencial de todo esto, colega, que es que tenemos lamentablemente seis meses sin el comandante Chávez, sin su presencia física, con su legado vivo, multiplicado, pero que pudimos sortear la violencia. Y eso yo creo que es un dato que debemos valorar, más allá de las mezquindades, estas descalificaciones. A ti mismo no te está cayendo en este momento una lluvia ácida, una guerra química, por razones distintas. Aquí en Venezuela estamos ya habituados que al adversario político le cae encima toda clase de descalificaciones y se le pone en duda cualquier cosa que diga. Por cierto, no te hablaste de una piscina de vaselina en un momento. Sí, cómo no, eso fue una metáfora porque yo como tengo 20 años, hermano, como tú lo sabes, en el reporterismo, ya uno entiende que en la política venezolana hay un mar de descalificaciones hacia la gente. Y si yo me engancho en las descalificaciones, si yo me preocupo por cada cosa que aparece publicada o por cada cosa que se diga en la televisión o en la radio, primero no hago mi trabajo. Y segundo, me puede afectar emocionalmente. Así que yo no le presto atención a las críticas, sí. O sea, cuando te hacen una crítica constructiva o algún tipo de observación sobre algo que haga, a mí no me da ninguna vergüenza reconocer que me he equivocado. Pero usted pide un collar de ajo y le has dicho vampiro le dé, ¿me hacen una descalificación? Bueno, no sé, depende quién lo valore. A mí me pasaron ese collar de ajo y me lo puse, me pareció una cosa graciosa. Ahora, si al alcalde metropolitano le molesta que le llamen así, porque desde hace años que le llaman así, yo no soy el que inventé eso. Si él le molesta, yo no tengo ningún problema hasta en disculparme. Si él tiene algún malestar por ese calificativo. ¿Y ha sentido que te ha ofendido en algún momento? Yo lo que sí creo es que hay una vampirocracia, ¿verdad? Que es la de los especuladores, la de los saboteadores, la de los corruptos. Bueno, Ernesto, perdóname, pero el tiempo nos va a chupar la sangre aquí. Tenemos que ir a la pausa y ya regresamos con Ernesto Villegas, candidato a la alcaldía metropolitana. Aquí en Caracas. Ya venimos. Bueno, seguimos conversando con Ernesto Villegas, candidato a la alcaldía metropolitana. Ernesto, tu última conversación con Chávez. ¿Qué hablaste con Chávez la última vez que tuviste oportunidad de cruzar palabras con él? Mira, yo te quería preguntar si me ibas a permitir hablar sobre la Caracas metropolitana. Ya vamos a hablar de eso. Yo soy candidato a la alcaldía metropolitana y me interesa mucho poder gozar ante los usuarios de este canal las ideas que tengo para esta gran ciudad metropolitana. Quería decirte además que si te descuidas esta entrevista, no me entiendes. Como le dije acá, quería decirte además que yo espero que tu preocupación por las ofensas y las cosas que uno de pronto haya podido decir en el ejercicio de la política, también la tengas con respecto a otros voceros del mando político al que tú perteneces, en el que, oye, lo que es constante es la descalificación personal. A mí me preocupan las ofensas de venganos de venganos de venganos. Bueno, pero yo espero que la pregunta la formule también, porque resulta que eso sucede en el ámbito mediático venezolano, que la gente cuando tiene simpatías por un factor político, entonces paisajiza, ese es un verbo inexistente, paisajizar, pero yo lo utilizo para una licencia, que es que incorpora al paisaje ciertas cosas. Entonces hay ofensas cotidianas que pasan desapercibidas para el común de los entrevistadores, de los comunicadores, de los analistas, de los hacedores de opinión, y que de vez en cuando generan respuestas. Entonces, lo que suele suceder, aquellos que vamos contra la corriente, es que entonces las respuestas ante las ofensas son tomadas como la ofensa inicial. Entonces, por eso te hago el comentario, que ojalá se pueda despejar el panorama político venezolano, y dejemos a un lado las descalificaciones personales... Bueno, si tuvieras un poco el programa, si pudieras ver el programa, te darías cuenta de que yo le hago la misma pregunta a todos los invitados cuando... Pero hay cosas que hacen los representantes de la vieja política, con caras nuevas y caras viejas, que ni siquiera se someten a discusión, ni siquiera se someten al escrutinio. Lo que ocurre es que la vieja política, Ernesto, a veces está en el chavismo y está en el antichavismo. Pero tú lo comprenderás conmigo, hermano, que en el campo de la comunicación, donde hay un antichavismo muy marcado, se es muy condescendiente con las conductas y desviaciones de sus propios representantes políticos. Entonces, en las entrevistas no se suele discutir sobre lo que suelen hacer ellos, en el ámbito de la charca lamentable en que la política venezolana lamentablemente se ha desenvuelto. Bueno, yo no me voy a poner aquí a decir, bueno, yo dije esto en respuesta a aquello, pero sí me gustaría que revisaran hacia atrás para que ustedes vean... ...que yo no, digamos, del abanico de contradicciones... Yo lo que te puedo decir es el tipo de periodismo que yo hago. Yo no caigo en el periodismo complaciente que vemos en algunos medios del Estado, ni en el periodismo irrespetuoso que vemos en algunos medios privados. Yo solamente te digo que revises el abanico completo, vea la historia completa y entonces también incorpores en tus preocupaciones las cosas que han hecho, aquellos que se declaran ofendidos y las cosas que suelen decir de sus contrincantes y que son sumamente ofensivas, son históricamente ofensivas. Con Chávez, por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo, ¿tú qué quieres que hablemos de Chávez? ¿Qué no le dijeron a Chávez? ¿Qué no dijeron de Chávez? ¿Y qué no dijo Chávez? También dijo cosas, ¿no? Y esas cosas que dijeron, las cosas que decía Chávez entonces se convertían en asunto de discusión pública. Pero las cosas que decían de Chávez eran parte del paisaje, no molestaban a nadie. Las expresiones de racismo cotidiano que hay aquí en este país, lamentablemente, de elitismo, un desprecio por los seres humildes, esas cosas forman parte del paisaje, lamentablemente, y no del ámbito de las preocupaciones de muchos comunicadores. No forma parte de las preguntas que se suelen hacer. No se contrapone a los voceros de ese racismo, de ese clasismo, con sus propios dichos, no se les inquiere sobre eso. Yo creo que el periodismo polarizado tiene que superarse. Como lo que has hecho tú conmigo, con un epíteto X que he utilizado dos veces, y entonces es noticia. Pero los cotidianos, los que son cotidianos, los que son... Pero lo que sí te puedo decir es que todo eso es un caribado de la polarización, Ernesto. Aquí tenemos un periodismo polarizado porque si al caso vamos, por ejemplo, si tú ves programas que se transmiten en medio del Estado, son programas donde, mira, se meten hasta incluso con la condición sexual de la gente. Así es, como también se meten con la condición sexual de la gente en otros espacios. Entonces yo creo que es un problema de superarlo y no callar cuando se trata del lado en el cual tú estás y verlo en el otro lado. Está bien, pero yo estoy, como estoy conversando con mi hermano y tú me has hecho una pregunta sobre un epíteto que en alguna ocasión solté y que no he vuelto a repetir, he identificado así la existencia de una vampirocracia triste que es verdaderamente deleznable y que se expresa en la especulación, en el acaparamiento, en la corrupción sistemática, en la desestabilización del país. En una vampirocracia que se expresó ahora con el apagón, en el regocijo inocultable de una parte del país frente a una cosa que es trágica. ¿Ves? Y eso no se comenta, eso no se pregunta, no le dicen al entrevistado, caramba, disculpe, ¿y a usted no le parece que este es momento, por ejemplo, de llamar a la tranquilidad? Así es. Porque en lo que normalmente yo creo... O también uno pudiera decir, Ernesto, ¿cuál es momento de esperar que se hagan las investigaciones para decir que hubo un sabotaje, por ejemplo? Bueno, eso tú se lo puedes decir al que corresponda. Ahora, lo que yo digo es porque... ¿Tú crees que hubo un sabotaje? Te pregunto, por ejemplo. No, yo te quiero terminar la idea que vengo diciendo. Yo creo que en un momento de emergencia nacional, lo normal, lo que debe suceder en cualquier país, es que hay un llamado a la tranquilidad. Así por eso te llaman chavista, ¿entiendes? Y no estas cosas locas, incitando a que el pueblo salga contra sí mismo, ¿eh? Porque lo que hay detrás de todo ese regocijo ante una situación de emergencia es que quieren que el pueblo haga lo que ellos no han podido hacer, que el pueblo vaya contra sí mismo, que incurra en saqueos, que incurra en desórdenes, que incurra en una anarquía, que enfrente al pueblo con la fuerza armada y se vuelva todo esto un desastre. Pero por fortuna tenemos una fuerte unidad cívico-militar, tenemos una altísima conciencia política en nuestro pueblo, que sabe que traspasar ciertas líneas lo que hace es abonar, echar agua al molino, llevar agua al molino de aquellos que quieren que el pueblo se destruya a sí mismo. Te hago estos comentarios porque estamos en un momento de esos, ¿ves? Estamos en un momento de esos en los que vemos un país, una parte de esa vieja clase política, frotándose las manos porque hubo un apagón, ¿entiendes? Pero tú ves, cuando ese apagón ocurre en Nueva York, por ejemplo, y esto me permite entrar en el tema metropolitano, ¿ves? Estas grandes ciudades tienen necesariamente que tener una visión metropolitana en su planificación, en su coordinación. Lamentablemente... Ahora, Ernesto, también hay mucha gente que se pregunta, y se lo pregunta a algunos de mala fe, y otros de buena fe, con todo el derecho se preguntan, bueno, ¿por qué cada vez que ocurre una cosa, cuando se va la luz, o cuando ocurre un problema, hay un sabotaje? Incluso los propios trabajadores de la componencia pueden sentir aludidos. Es verdad, es verdad. Ahora, el que es picado de culebra cuando de un bejuco brinca. Tú, ya se ha dicho, te lo he escuchado yo a ti mismo, ¿no? Entonces también sería ingenuo pensar que no existe ese escenario, que no existe esa posibilidad. Yo, responsablemente, me atengo a lo que digan las investigaciones, el resultado de las investigaciones. Me parece sumamente sospechoso, hermano, y tú convendrás conmigo, y la gente racional de este país debería también apartar la polarización esa contra la que tú dices estar. Digo no, estoy. Bueno, pero bueno, ok, contra la que tú estás. Y vean lo siguiente, unos diputados en Amuay, con un papel diciendo lo peor está por venir, lo peor está por pasar. ¿Qué es eso? Bueno, yo por eso no estoy de acuerdo. ¿Qué pasaría? De ahí a llamar la inmunidad, por supuesto, ya es un terreno. Un año después de la voladura de las Torres Gemelas, que vinieran unos parlamentarios norteamericanos y pusieran un papel que dijera, lo peor está por venir, lo peor está por pasar. ¿Qué es eso? ¿No te parece a ti que eso dice muchas cosas? ¿No te parece a ti que eso es gravísimo? Que haya gente apostando a que lo peor esté por pasar en Amuay, por ejemplo, por ponerte un... Por supuesto que yo no estoy de acuerdo con eso. Ah, bueno, entonces tú no puedes despachar eventos catastróficos de grandes dimensiones. Entonces automáticamente ya juzgaste, tú ya instalaste la comisión técnica que investigó y determinó que todo es por ineficiencia, ineficacia. Ahora, Ernesto, lo que pasa es que también en el gobierno tienen que entender, ya que estamos en ese tono, pues, en el gobierno tienen que entender que no todo el que hace crítica, chico, está buscando dar un golpe. Por ejemplo, está bien. No todo el que hace crítica es porque está conspirando o le paga la CIA o le paga el interés. Estoy completamente de acuerdo, estoy completamente de acuerdo contigo, pero tampoco puede ser... Porque hay muchos que ocultan su propia incapacidad en eso de que es un sabotaje. A lo mejor responsable de algunas cosas que pasan, dice eso. Es posible, es posible, pero lo que yo sí te puedo asegurar, hermano, es que el gobierno nacional tiene interés en que el sistema eléctrico nacional se estabilice y que ha hecho las inversiones que han sido necesarias para eso. Ahora, tenemos una... Mira el trazado eléctrico nacional. ¿Cómo está montado? La dependencia del Guri, por ejemplo. Es un sistema montado para la fragilidad, para la vulnerabilidad, y hay cosas que lamentablemente no se corrigan de un día para otro. Los grandes entuertos de este país, lamentablemente, no se pueden corregir de un día para otro. Sería demagógico decirlo. Yo te lo puedo decir porque yo no soy un político en términos tradicionales. ¿Ves? A lo mejor un político en términos tradicionales tendría que decir, no, yo sí tengo una barita mágica para resolver los problemas. Ahora, yo te digo, ¿cómo, por ejemplo, el tema de los barrios, nuestros barrios? ¿Cómo se formaron esos barrios? Yo estuve en estos días... Vamos a entrar en el tema, pero tenemos que ir a la pausa. Cada vez que quiero hablar sobre la Caracas Metropolitana, me interrumpes. No, vamos a hablar de la Caracas Metropolitana, pero tenemos que ir a la pausa, Ernesto. Ni modo. Calma, ya venimos, ya venimos con Ernesto Villegas. Bueno, seguimos conversando aquí con Ernesto Villegas, candidato a la Alcaldía Mayor, Alcaldía Metropolitana. Mira, aquí hay una pregunta en el Twitter, ¿no? Bueno, pregunta a Ernesto, dice Carlos Salazar, si ganando la Alcaldía Mayor va a recuperar competencias, las que le quitaron a Antonio Ledesma, dice uno de nuestro oyente, ¿no? De nuestro televidente. Y bueno, también hay muchos comentarios, pero vamos a dejar que tú hagas un desarrollo de lo que es tu propuesta para Caracas, Ernesto. Mira, primero te quería decir que este país no va para abajo, sino que va para arriba, ¿no? Y acabamos de ver un pase en el que hay el regocijo al que yo te hago referencia, ¿no? La utilización de un evento como el apagón, y entonces eso genera un rédito político, ¿no? La búsqueda de rédito político ante un evento de los que han ocurrido en todas partes del mundo, han ocurrido eventos como este, empezando por la ciudad de Nueva York, donde los ha habido y nadie ha imaginado una reacción, digamos, politiquera frente a un asunto como este, que es un asunto que atañe a la calidad de vida de la gente. Y yo creo que ahí es un ámbito donde nosotros podemos entendernos, independientemente de nuestras diferencias en todo orden, religioso, político, social, nosotros tenemos un interés común. Hay un área, yo siento que hay un océano de cosas donde podemos construir soluciones compartidas. Este es un ámbito importantísimo, el tema de la estabilidad del sistema eléctrico. Nosotros, por ejemplo, desde una visión metropolitana de la ciudad, nosotros perfectamente podemos ir al rescate de los espacios públicos con iluminación, la política de alumbrado público. El rescate de los espacios con su respectivo alumbrado público, ¿qué hace? Te trae a las ciudadanas y los ciudadanos a ocupar espacios que hoy día pueden estar en manos del caos, del desorden, de la anarquía, y saca a la gente de sus hogares. La demanda eléctrica se reduce, dándole alternativas alante para estar en la calle. Un poste de luz bien ubicado, una plaza pública bien iluminada, con un espectáculo público como los que se dan, por ejemplo, en la plaza de Uybarra, acá en el municipio Libertador, donde ha habido un avance tremendo en esta materia. Tú tienes allí una infinidad de aparatos domésticos que no se encienden, luces que tampoco están en los edificios, en las casas. De modo pues que nosotros vamos al encuentro de una caracas metropolitana, donde vamos a tomar lo positivo que se ha hecho en el municipio Libertador y en otros municipios vamos al encuentro de más proyectos infinitos que hay. Esta es una ciudad que ha sido muy pensada, ¿sabes? Hay muchos proyectos, yo estoy en este momento estudiando bastante y me consigo con infinidad de proyectos que lo que falta es una voluntad política para empujar hacia adelante. Nosotros queremos mirar... ¿Qué harías tú diferente de lo que se ha hecho hasta ahora desde la alcaldía metropolitana, Ernesto? Bueno, hermano, es que no se ha hecho prácticamente nada, ¿no? Es una gestión inexistente, la gente no la siente, ¿no? Y tú hablabas sobre las competencias. Ah, bueno, me quitaron competencias. Yo digo que actualmente, mucha gente no lo sabe, la alcaldía metropolitana conserva unas competencias importantísimas para la ciudad. La planificación y la coordinación en materia urbanística. Y mira tú el desastre que nosotros heredamos de la Cuarta República, que no es una cosa sencilla de resolver, pero que tiene que tener en algún momento una visión metropolitana para ser resuelto. Te pongo un ejemplo, en las urbanizaciones del este, para no decirte los barrios, los cerros, que crecieron a su real saber y entender, sin caminería, sin verdadero urbanismo, sin previsión de los servicios. ¿Quién colocó esa gente allí? ¿Quién trajo a nuestros abuelos campesinos y los trajo a las faldas de los cerros y a las orillas de las quebradas, a las ciudades? ¿Quién eliminó las oportunidades en el mundo rural y empujó a esos abuelos nuestros padres y abuelos a venir a las grandes ciudades? Eso ocurrió en un tiempo determinado. Ahora, eso no se soluciona de un día para otro. Ahora, nosotros en la Caracas plana tenemos lo mismo también, increíble. Una cuadrícula inexistente. Hay urbanizaciones del este de Caracas que no son continuas en sus calles, como Barquisimeto, por ejemplo, que si tuvo esa planificación. En las urbanizaciones del este hay calles que hay que convertirse en un vericueto para poder llegar de un lado a otro. Eso refleja la falta de planificación histórica de la Cuarta República. ¿Y la misión vivienda si ha sido planificada? Bueno, fíjate tú, la misión vivienda es la operación humanitaria, la operación humanitaria más grande de toda la historia. Cada apartamento de la gran misión vivienda de Venezuela es una familia menos en situación de riesgo en nuestros barrios. Yo creo que eso debe ser entendido de esa manera para comprender la urgencia de atender ese problema con la responsabilidad y la importancia que el gobierno bolivariano le dio. ¿Qué tendría alguien de clase media, la razón de alguien de clase media que ha votado por Ledesma para hacerlo ahora por ti? Mira, hermano, es que yo pienso en la ciudad. Yo no estoy, digamos, segmentando. Claro, pero vamos a unas elecciones, ¿no? Claro, pero fíjate, primero que todo una visión metropolitana que no existe en este momento. Esa alcaldía ha sido vista como un trampolín para llegar a la presidencia de la república. Quien está allí, tú sabes, ha sido precandidato presidencial, vive en una sola viajadera en el exterior, no se ocupa realmente de la ciudad. Cuatro autobuses bonitos no son una política de transporte, que es de las competencias vigentes de la alcaldía metropolitana. Yo estoy convencido, Vladimir, de que nosotros podemos hacer mucho no mirando hacia atrás, no mirando hacia atrás, porque hay una visión nostálgica. Por ejemplo, obviamente, una gente que ha estado dedicada a tumbar al gobierno mira con nostalgia el tener una policía como la antigua policía metropolitana bajo su cargo para poder insistir en un 11 de abril, por ejemplo. Pero yo no ando con esa visión. Al contrario, yo siento aquí, en esta ciudad capital, tenemos cinco policías municipales, lamentablemente de su cuenta, porque cada alcalde ve su respectivo municipio como un feudo. Nosotros tenemos la capacidad, Vladimir, de ponernos de acuerdo en la coordinación de las acciones policiales de esas policías existentes en el ámbito municipal, cosa que no se ha visto. No hay ni siquiera esfuerzo de coordinación entre alcaldes de un mismo color político. Cada uno anda por su cuenta. Yo estoy disponible para lograr un estadio superior de esa alcaldía metropolitana solamente con el tema de la coordinación. Y si quiero algunas competencias adicionales, te diría que pondría el acento en el acompañamiento al Poder Popular, a las comunas, consejos comunales, asociaciones de vecinos para la resolución de problemas. Mira, aquí, por ejemplo, en la urbanización La Floresta, hay una interesantísima experiencia en materia de reciclaje. Nosotros no tenemos por qué ver la basura como material de desecho. El material realmente es de provecho en la basura que se produce. Y con una política adecuada en materia de reciclaje, nosotros podemos disminuir la presión sobre nuestro sistema de recolección de desechos sólidos, además educar a nuestro pueblo en esa práctica que es positiva. Yo te digo, Vladimir, tú lo sabes, este no fue mi plan personal, ser candidato a la alcaldía metropolitana. ¿Usted se le ha preparado para ser alcalde de la República? Por supuesto que sí, sobre todo porque siento que tengo las condiciones personales para hacerlo. ¿Por qué? Oye, porque mi experiencia ha sido esa. Yo le comentaba a unos compañeros hace poco que desde que yo comencé a ejercer el periodismo, a mí me correspondió situaciones particulares, peculiares, en las que me correspondía conciliar intereses contrapuestos. Yo trabajé en un periódico que era alfarista en su tiempo, recuerdas, el de Poleo, el nuevo país. Y era la confrontación con los perecistas en el seno de acción democrática. Y allí yo comencé a entender cómo era la cuestión de las tendencias y tenía como periodista excelente relación con unos y otros. Y esa experiencia me ha servido a mí también para el ejercicio posterior de las responsabilidades que he tenido. En mi paso por el Ministerio de Comunicación e Información, al margen de la leyenda esta que intentaron montar los voceros de esa vieja política, oye, nosotros tuvimos ocasión de sentar incluso a gente, representantes de este canal de Globovisión, en una misma mesa con representantes de la Casa Militar. Sentamos a los jefes de redacción de los medios privados y los medios públicos para ponernos de acuerdo en la cobertura de las actividades del gobierno de calle. Me convertí en productor de programas de televisión, buscándoles entrevistados entre los ministros y funcionarios del alto gobierno. Hice esfuerzos fructíferos en la búsqueda de una relación distinta, mucho más armónica, entre intereses contrapuestos. Eso, por supuesto, que no es lo que los televidentes habituales de Globovisión habrán visto de mí, porque esas cosas no aparecen publicadas. Pero en mis características personales está justamente la facilidad para el encuentro de posiciones disímiles. Y esta ciudad es una ciudad muy compleja. Una visión metropolitana de la ciudad exige entenderla en su complejidad. Yo no puedo tener un alcalde metropolitano dedicado a derribar o a derrocar a una parte de la ciudad. Yo ofrezco con plena convicción un reconocimiento a toda la ciudad. O sea, nosotros debemos de dar el primer paso en el reconocimiento que tenemos sectores disímiles, que es una ciudad heterogénea. Ahora, aspirar a que los problemas de la ciudad se van a solucionar con más inestabilidad, con una política de confrontación con el gobierno central, a mí me parece que es un engaño. Vamos a ir a la pausa y luego de la pausa continuaremos conversando con Ernesto Villegas y vamos a ir a ver lo que dice la audiencia, a leer lo que dice la audiencia en el Twitter, que también es importante la participación. Creemos en la participación y aquí lo reivindicamos con la lectura de algunos mensajes en el Twitter. Ya venimos. Bueno, eso de entrevistar a un hermano no es cosa sencilla. Yo te he entrevistado varias veces. Ah, bueno, sí, pero no siendo yo candidato, eso es otra cosa. Ernesto, mira, vamos a... Bueno, vamos a leer algunos mensajes aquí en el Twitter. Melania Palacio, Melania debe ser la hija de José Palacio, un gigante. Pregúntale qué piensas... Fíjate tú, ese es un ejemplo. Bueno, claro. Fíjate tú, José Palacio, el papá de Melania, era copellano. Ah, sí, mi papá era comunista. Y mi papá era comunista. Y era gran amigo de García Macle. Que era de eco. Sí, García Macle. Fíjate tú, y ellos encontraron un modo de relacionarse. Yo aspiro eso para la ciudad, independientemente de cómo nosotros tengamos nuestra preferencia en el campo político, en otros. Nosotros tenemos un gran espacio donde ponernos de acuerdo. Hay problemas, mira, el tránsito, la movilidad, la basura, la inseguridad. ¿Tú crees que nosotros no podemos ponernos de acuerdo en algunas cosas generales? Yo sí creo, por eso, vamos a escuchar lo que dice la gente. Que nos pueden mejorar la calidad de vida a todas y a todas. De acuerdo contigo, pero vamos a escuchar lo que dice la gente. Melania, por ejemplo, tiene una inquietud, ella dice, ¿qué piensa del estado del hospital periférico de Coche? ¿De cuál es el padrino? Total desidia, dice, ¿no? No es verdad, mira, la verdad, nosotros estuvimos allí, el presidente Nicolás Maduro nos encargó a varios ministros. Y yo tengo el orgullo, hermano, de haber hecho desde el Ministerio de Comunicación e Información una remodelación de las cuadras dormitorios de las camareras. Que estaban en un estado verdaderamente deplorable. Yo me siento satisfecho de haber contribuido con que estas hermanas camareras tengan ahora unas cuadras donde dormir decentes, con sus lockers nuevecitos, con sus baños. Por supuesto, también está la unidad de toxicología que está por ser inaugurada, que fue remodelada por el Ministerio de Interior y Justicia. Poco a poco se han hecho cosas, por supuesto, falta por hacer. Y por eso yo quiero ser alcalde metropolitano, porque faltan muchas cosas por hacer. Y siento que mucho de lo que hoy se deja de hacer es por desidia, precisamente esa palabra, desidia. Porque están tratando de buscar ser presidente, buscando tumbar al gobierno, no se ocupan de la ciudad. Eso ha sido un muy mal negocio, tú que hablabas de la gente de la clase media. Muy mal negocio para la gente de la clase media, elegir a los alcaldes por antichavismo. Porque después eligen unos alcaldes pésimos y tienen que calárselos. Yo les digo, esta ciudad complejísima amerita gente que se ocupe de la ciudad y no con agenda, la agenda A, B o C. Yo tengo una sola agenda que es ser el alcalde metropolitano. Yo tengo una agenda que hay que hacerte algunas preguntas que están en el Twitter. Álvaro Márquez dice, felicidades por este programa, saludos al próximo alcalde mayor, tenemos patria, cuente con mi voto y el de toda mi familia. Nidiajo, 34. Villegas hace promesa como si fuera candidato opositor y tiene 14 años en el poder y Caracas está destruida. Antonio Carraquel dice, déjeme leerte algo aquí. Pero si tú me vas a leer eso como una metralla de Vladimir, imagínate. Bueno, está bien, pero va a dar respuesta corta para poder yo. Está bien, pero va a dar respuesta corta para que esté suficiente. Mira, esta ciudad fue una ciudad verdaderamente destruida. Voy a proponer que haga un programa aquí. Nació destruida. No, bueno, si uno viene a una entrevista, se supone que es para uno poder hablar. Por supuesto, pero tengo que leerlo. Entonces, no es que te decía, esta era una ciudad destruida. Mira, hermosa Caracas de los Techos Rojos. Pero, ¿cuándo llegó esa oleada inmigratoria desordenada? Yo estuve ahorita en Pajarito, Vladimir, en el barrio Pajarito de Chacao. Hermano, ahí hay gente que vive en la quebrada, que el agua sube y se les mete en la quebrada, hermano. Tienen allí viviendo 40, 50 años. ¿Y por qué el gobierno nos ha sacado de ahí? Oye, es la alcaldía de Chacao la que es responsable de ese municipio, de esa jurisdicción. Pero, yo te digo, una visión objetiva de Caracas te muestra que esa es la ciudad que tenemos. Yo los invito a esta persona que nos acompaña a mirar nuestros barrios, que suba con nosotros, y mire el tamaño del problema. Nosotros hemos comenzado a rescatar esta ciudad con la liberación de espacios públicos. Nadie le puede dejar de reconocer a Jorge Rodríguez y a Cali Farías el extraordinario trabajo que han hecho en el rescate de la plaza de Uribarra, el parque El Calvario, el casco histórico de la ciudad, Sabana Grande, con el apoyo de PDS a la estancia, el bulevar de Sabana Grande, el bulevar de Cate, el bulevar de César Regifo, liberando espacios de la desidia, precisamente, y la propuesta es mirar a la Caracas metropolitana como un conjunto. Mira, Vladimir... ¿Quién ha hecho los alcaldes de oposición que tú puedas reivindicar en esto? Mira, lo siguiente. ¿Alguno de los municipios de Chacao, Baruta, Laquilla? Sí, hermano, es que están en muy mal estado. Los propios vecinos de esos municipios han revocado, esos alcaldes han puesto a otros, imagínate tú. Ahora, esa Caracas en la que vivimos tiene problemas, hermano, que no son ni siquiera de ella misma, de ella sola. Por eso tenemos que tener una visión de conjunto. No son solo los cinco municipios. Aquí Caracas está interrelacionada con los Valles del Tuy, con los Altos Mirandinos, con el Guarenas Guatire, con el Litoral. O sea, conformamos una unidad, una región metropolitana que evoca aquella vieja Caracas de la provincia. ¿Te acuerdas? La provincia de Caracas, que era muchísimo más grande. Y es que estamos... nuestro destino está interrelacionado. Por eso a Caracas le interesa que los servicios públicos funcionen en los Valles del Tuy, para que los tuyeros no tengan que venir a Caracas a demandar servicios. Es una ciudad construida sobre la desigualdad y la injusticia, hermano. Aquí se trajeron los señores de la Cuarta República, abuelos, padres de estos aspirantes a destronar a la revolución, que son expresión de la vieja política también. ¿Qué hicieron? Ellos se trajeron a los habitantes de los cerros, les regalaron techos de cín en zonas de riesgo, hermano. Y ahí está el resultado. Nosotros tenemos que revertir esa situación con planificación y coordinación de los esfuerzos. Vamos a leer algunos mensajes, Ernesto. Félix Acosta. ¿Qué va a hacer Ernesto por Caracas, ya que la alcaldía metropolitana es solo una figura constitucional, opacada por el gobierno del Distrito Capital? Mira, la Caracas metropolitana es mucho más grande que el Distrito Capital, mucho más grande que la alcaldía del Libertador. Aquí hay muchas cosas por hacer. Nosotros tenemos que llegar allí, por supuesto, a revisar el origen y destino de los recursos que actualmente se manejan y vamos a impulsar con el gobierno nacional infinidad de proyectos que están ya incluso presentes en la preocupación de mucha gente que viene pensando la ciudad. Vamos a acompañar a los consejos comunales, comunas, asociaciones de vecinos en la materialización de sus proyectos. Vamos a presentarle al gobierno central proyectos específicos para ser desarrollados con recursos del Ejecutivo Nacional. Nosotros ofrecemos al Ejecutivo Nacional nuestra colaboración y le esperamos de parte del Ejecutivo Nacional también toda la cooperación con Caracas y vamos a lograrlo. Eso es posible perfectamente cuando las instancias de gobierno están, primero, reconociéndose mutuamente y trabajando en una misma dirección. Pero en este clima, hermano, con gente que tiene un puñal detrás de la espalda para clavárselo al Ejecutivo Nacional, no es posible la coordinación, lamentablemente, ni hay voluntad de tenerla de parte de estos individuos que tú basta con que tú hagas una búsqueda en internet para ver cuál es su verdadera agenda política, no es la agenda de la ciudad. Vamos al corte para la última parte y lo hacemos leyendo este mensaje. Debes estar orgulloso por la calidad humana, la capacidad de análisis y la humildad de tu hermano Villegas. Por Jack, dice César Pino. ¿Eso me lo dicen a mí o a ti? A mí me lo dicen. Yo también. Y aquí dice a Andreina Moreno. Tu hermano es bello igual que tú, que la Virgen del Valle los bendiga. Deberían unirte al equipo político. Mi amor, excelente. ¿No entiendes eso? Bueno, vámonos a la pausa. Yo sí lo entendí. Bueno, seguimos conversando con Ernesto Villegas, ya en la parte final del programa. Dice una tuitera que debería invertirse la cosa, que tú me hagas alguna entrevista. Cómo no, vale, con gusto. Bueno, yo te propongo que si no ganas la alcaldía, si no ganas la alcaldía, pues podemos hacer un programa juntos aquí en Globo. Ese escenario está descartado, hermano. Está descartado. Sí, vale, la verdad. ¿Tú no sientes que la tienes difícil en esto? No, vale. La verdad es que hay una receptividad, mire, increíble. A mí me ha sorprendido, la verdad. ¿Cómo te reciben para los del este, por allí? Mira, magnífico. La verdad es que tengo, además que tengo amigos, gente conocida. O sea, yo tengo amigos en todos lados, incluyendo familiares. Y la receptividad es bastante sorprendente, la verdad. Y es que la gente sabe que no se ha hecho nada de esa alcaldía metropolitana. Y que desde un punto de vista práctico, independientemente de cualquier otra consideración, oye, una persona joven de mis características puede hacer mucho más por esta ciudad. Sobre todo desde una visión metropolitana que hay que rescatar. Yo insisto mucho en eso, Vladimir. Porque es justamente lo que había faltado. Ha faltado alguien que mire la ciudad en toda su extensión, no como un trampolín a otra cosa. Y en algunas calles de Caracas ha faltado, ha faltado. Exactamente. Sí, es cierto. Es cierto. Mira, ¿cómo te empezó? Hay que reconocer los problemas. Claro, mire. ¿Quién nos va a negar? Todo lo contrario. Más bien, el reconocimiento de los problemas es lo que hace necesarias las soluciones. Tú hablábamos de Pajarito, ¿no? Yo te mencionaba Pajarito. La corporación de Miranda está allí, ¿oíste? En un área donde tienes, fíjate tú lo que sucede y que muchas veces queda diluido en la mirada de la realidad. En los municipios capitalinos solamente hay uno, bolivariano, que es el de Libertador. Pero hay cuatro municipios gobernados por gente antichavista, ¿verdad? Y en esos municipios hay la gobernación. Permíteme, la gobernación de Miranda, hermano. ¿Tú podrán gobernar con eso? Entonces, fíjate tú, hay dos niveles de gobierno controlados por factores políticos de un mismo sector. ¿Y por qué entonces los problemas que tienen? ¿Por qué entre ellos mismos ni siquiera se pueden poner de acuerdo? Yo estoy convencido, hermano, de que la solución a los grandes problemas de Caracas pasa por ponernos de acuerdo en algunos... ¿Y tú serías capaz de ponerte de acuerdo, por ejemplo, si gana el alcalde de Baruta, David Buscate, y si gana el de Fertar? Nosotros estamos postulando en todos los municipios y estamos proponiendo los mejores cuadros. A los mejores cuadros y cuadras, porque está Titina Suárez, ¿no? Ahora, si en alguno de esos municipios gana alguna persona de otra de las políticas... ¿Alcalde y alcaldes? No, yo no se ha dado esa expresión todavía. ¿Alcaldesa? Ah, ok. La alcaldesa de la mesa, recuerda. Te quedó mal eso. Ah, no. Si me pongo yo a decir lo que te pueda quedar mal a ti. Por cierto, chicos, ¿qué opinas tú de esa... Pero te déjame terminar. Es que nos quedan pocos minutos. Bueno, pero si alguno, si alguno, si alguno, digamos, algún alcalde o alcaldesa de otra tendencia sale electo, pues tendrá también que ponerse de acuerdo con uno. ¿Te ayudan esos candidatos que tienen el PSUV en los municipios? Muchísimo, por supuesto que sí, pero yo lo que quiero que se me escuche es que, oye, yo tengo la disposición a la coordinación independientemente de los factores políticos de los cuales se trate. Y sobre todo, desde el punto de vista social, Vladimir, porque es que más allá de la política, lo que la gente entiende como la política, aquí en esta ciudad intervienen tantos factores. Mira, intervienen factores empresariales, factores de las organizaciones culturales, deportivas, el comercio. Hay una cantidad de actores intervinientes que necesitan un escenario donde discutir la ciudad, desde el punto de vista metropolitano y no el pedacito, en materia de transporte, en materia de ordenación urbanística, en materia de seguridad. ¿Por qué en esos ámbitos no podemos ponernos de acuerdo? Yo estoy convencido de que podemos hacerlo. Mira, ¿qué opinas tú de ese artículo de Mario Villegas, nuestro hermano mayor, bueno, hermano mayor entre los varones, de papá y mamá, porque los otros dos hermanos nuestros son mayores que nosotros también, Tomás y el Negro, y nuestras cinco hermanas que no las puedo nombrar porque, bueno, son muchas, ¿no? Las quiero a todas. Alicia, Clara, Esperanza, Asia, Tatiana, bueno, todos te están apoyando, pero Ernesto, Mario no te está apoyando, chico. Mira, hermano, hay muchas maneras de apoyar, ¿no? Y el apoyo que yo quiero de ustedes no es el apoyo político, sino el amor que siempre me han dado. Y yo ya se lo dije en una entrevista reciente que me hizo Mario, yo le dije, mira, yo sé que tú no vas a votar por mí, pero no me puedes fallar el día de la juramentación porque tú eres mi invitado especial, igual que tú, Vladimir. ¿Viste? Yo los espero allí en el acto de juramentación que con toda certeza vamos a tener y vamos a gobernar esta ciudad para todas y para todos. Estoy convencido de eso, Vladimir, y será una buena experiencia para todas y para todos. Además, puedo decir que parte de ese triunfo, independientemente del voto, también será de ustedes. Porque yo pretendo gobernar para toda la Caracas metropolitana, incluyendo aquellos que no voten por mí. ¿Cuál es el problema que tiene que haber en eso? Te agradezco mucho esta entrevista, me quedaron muchas cosas, el punto de vista, digamos, programático para... Parece que tú eres un entrevistado difícil, ¿no te gusta que lean los twitters mucho? No, sí, vale. Lo que pasa es que, claro, tengo el propósito de hablar y expresar tu campaña. Y tenemos que despedirnos ya porque ya está Juan Eleazar Fígalo esperándonos para... Gracias, Vladimir, y gracias a los usuarios de Globovisión. Claro, y di tu tuite rapidito y tu correo. Equipo Ernesto, arroba gmail punto com, arroba villegaspoljaque. Allí estamos abiertos a todas y a todos. Vladimir, nos despedimos. Chao, pues. El próximo alcalde metropolitano que tiene un juice apellido se llama Ernesto Villegas. Siempre con muchísimo respeto por ti. Gracias, Ernesto. Bueno, sigan con Juan Eleazar Fígalo en Brújula Internacional. Muy elegante, Juan Eleazar. Seguro la vitalicia, vital para ti, presentó